Separa las botellas y las latas de aluminio, separa las de plástico y las que son de vidrio, arregla los periódicos, revistas y cartón, y lleva todo listo a un centro de recolección. Mi nombre es Yisdicíes de Rincones, formo parte del Parlamento y también del Consejo Ejecutivo de la Comuna Taroa. En este momento estamos aquí porque durante dos meses nos planteamos el proyecto de reciclaje para recabar fondos. Las tapas tienen un precio diferente y el plástico también. La idea de hoy es que estamos pidiendo que a través de este medio que se animen y nosotros ya hemos hecho la campaña, hemos estado motivando, hicimos un taller, que el viernes viene el camión a recoger el material y durante todas estas semanas hemos estado aquí en el CPC esperando que la gente nos traiga el material para el viernes sea recogido. Entonces la invitación es para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que bueno, vamos a estar aquí recogiendo todo lo que es el material de reciclaje para luego ser recogido el viernes a las 3 de la tarde. En este material de plástico también tenemos lo que son las bolsas plásticas, que también como son las bolsas de harina, las de azúcar, todo lo que es material plástico también, no lo boten, eso también tiene un valor y para nosotros en este momento tiene un valor primordial debido a que el objetivo es las mejoras del anfiteatro, ese es el objetivo. Dijimos que todo lo que era plástico, menos los envases de aceite, ni las tapitas de aceite, debido a que ese es un material contaminante y eso sí no nos lo permiten recibir. Nosotros tenemos aquí una serie de tapas, para que ustedes se den de cuenta que las tapas de todos los refrescos, de desodorantes, todo lo que sea tapa de los envases lo podemos recoger y se van poniendo aparte. Tenemos los envases, cualquiera de este tipo de envases de refrescos, los vasos también entran dentro de los reciclables. Lo otro que también nos dieron sillas plásticas quebradas, también nos los aceptan, los tanques que se hayan quebrado, tapas de tanques, también son aceptados por la empresa. Entonces, bueno, este es el material que ellos aceptan, no es difícil de recogerlos, todos los botamos y, bueno, antes de botarlos, pues estamos pidiendo que nos los traigan de manera gratuita para que eso pueda servir, pues porque es un espacio el cual utilizamos aquí en la comunidad y, bueno, queremos darle algunos toques o mejoras, pues, al anfiteatro. También está aquí todo lo que son las bolsas, pues aquí hay bolsas de harina leudante, de arroz, de azúcar, donde vienen los panes de sándwiches, donde vienen los cuatro rollos de papel toalé, las bolsas plásticas. Bueno, pues casi todas las bolsas, igualito, se recogen menos las bolsas de perrarina ni las bolsas que vienen plastificadas como los pepitos por dentro. Esas sí no son, no nos las aceptan, pues, pero el resto de las bolsas sí son aceptadas.